¿CBD para la depresión? ¿Cómo está eso? Hoy tú y yo vamos a aprender un poco más sobre cómo enfrentar este diagnóstico con lo más reciente de la investigación científica en el CBD y la cannabis medicinal. Soy José Levaros Pegel, director de SativaCare, donde impulsamos la educación sobre cannabis medicinal para pacientes y profesionales de la salud. Me encantan los temas de salud mental. El CBD, la marihuana medicinal están generando mucho interés en el tema de la salud mental y es un tema que de hecho considero muy importante porque todas, todos nosotros actualmente creo que podemos hablar un poquito más de nuestra salud mental. Entonces vamos a empezar de lleno porque últimamente me ha gustado más empezar de frente y empezar a hablar un poquito sobre qué onda con el tema del CBD y la depresión. Entonces vamos a hablar un poquito de la ciencia, vamos a hablar un poquito de los diferentes estudios que están saliendo, muy interesante y recuerda suscribirte, recuerda no te pierdas los últimos videos. Tenemos diferentes contenidos que están especialmente preparados para no sólo educarnos un poquito más, pero hacerlo de lo más, de la manera más simple posible. Entonces vamos a empezar con el tema de los cannabinoides y no sé si recuerdas, pero en ocasiones anteriores hemos hablado un poco sobre este tema y antes de hablar de cannabis medicinal, algo muy importante, muy interesante es que el descubrimiento y el estudio formal de las últimas décadas en el tema de cannabis nos generó un descubrimiento muy importante del cuerpo humano, el sistema no cannabinoide. Y bueno, este sistema, lo hemos visto en ocasiones anteriores, se encarga de diferentes roles, es un regulador maestro de diferentes procesos, está involucrado en el apetito, en el sueño, uno de los roles más claves de este sistema es el de la regulación de nuestra respuesta al estrés. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el tema de la salud mental que tiene que ver con el sistema no cannabinoide? Bueno, múltiples estudios están encontrando evidencia muy interesante de que este sistema está más involucrado de lo que antes se creía y recuerda, este sistema solo fue descubierto hasta la década de los noventas. Entonces, recientemente en estos últimos años está saliendo investigación en diferentes áreas muy interesantes. Entonces, y por otro lado también, la neurociencia está empezando a avanzar hacia un concepto, una idea más holística en la atención a la salud. Vamos a hablar un poquito sobre esto, pero bueno, el sistema no cannabinoide. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, eres una persona saludable? Lo hemos hablado igual en ocasiones anteriores. Cuando todo funciona bien, este sistema se encuentra en equilibrio, manda instrucciones de manera correcta, tu cuerpo descansa mejor, estás en un buen estado de ánimo, tus niveles de estas moléculas que produce este sistema que se llaman endocannabinoides, están haciendo su trabajo de manera óptima. ¿Qué pasa cuando se desequilibra tu cuerpo, no? Y esto puede ocurrir por múltiples razones. Hoy vamos a hablar sobre esto más a detalle porque una de ellas ni siquiera tiene que ver contigo y es desde antes de nacer, que es la parte genética. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Hay otra variable que tiene que ver, una vez que ya estás desarrollándote, digamos, como un ser humano en el vientre de tu madre. Y una vez que naces, tu experiencia de vida principalmente relacionada, desde el punto de vista de la parte emocional, a los primeros años, tu desarrollo en los primeros años, juega en un papel muy clave. Vamos a hablar un poquito más a detalle de por qué esto es súper importante. Y después en la vida adulta, tu alimentación, tu metabolismo. Entonces, vamos a hablar sobre todo esto porque todo está conectado y es muy emocionante lo que está ocurriendo porque gracias al descubrimiento y el estudio de la cannabis y del CBD, es que estamos empezando a encontrar esta perspectiva mucho más holística en la evidencia científica. Entonces, ¿qué pasa en diferentes desórdenes, en diferentes trastornos, en la salud mental y principalmente en la depresión? ¿Qué dice la evidencia? Bueno, ahora sabemos que primero cuando hay un desequilibrio corporal o emocional o inclusive en las conexiones, en tu cerebro, en la comunicación celular, este sistema, como te digo, se desequilibra. Entonces, ¿qué significa esto? Hay unos niveles de esos endocannabinoides que si los puedes ver como el volumen en el estéreo de tu auto, una analogía muy simple, lo estoy simplificando además, obviamente, pero imagina que el volumen está bajo, 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 bajo. Entonces, en esas ocasiones cuando hay una depresión, cuando no tenemos suficientes endocannabinoides, empezamos a tener diferentes problemas. Es, por ejemplo, igual como cuando tienes una deficiencia vitamínica, aunque no es lo mismo, no nos vayamos a confundir. Esto podría ocasionar algunos problemas de salud. Entonces, es muy interesante porque en la evidencia científica ahora ya sabemos que esta deficiencia clínica endocannabinoide está relacionada con el origen de diferentes enfermedades. Y en lo que se refiere a la depresión, ahora ya sabemos que hay un rol muy importante de estas moléculas. Básicamente, se ayudan a regular tu estado de ánimo y tu respuesta al estrés. Esas son las dos cosas más importantes. Entonces, si no tienes suficientes niveles de endocannabinoides, a tu cuerpo, a tu mente, le va a costar, a ti te va a costar un poquito más de trabajo, tener un buen estado de ánimo, estar de buen humor. Entonces, eso te puede hacer mucho más susceptible a la depresión. Entonces, solo para simplificarlo, menos endocannabinoides, más depresión. Pero, los endocannabinoides se pueden regular de diferentes maneras. Como te digo, el componente genético es muy importante. Entonces, hay un elemento que obviamente no está en tu control. Tu historia de tu familia. Inclusive, hay cambios que pueden ocurrir desde el lado de algo que se llama epigenética, que son cambios que ya ocurren una vez que ya estás con vida, que ya no tienen que ver con tu historia, sino más bien con tu ambiente. Entonces, hay dos endocannabinoides en específico que, cuando están desregulados, el primero de ellos es la nandamida y el 2-AG. Cuando estos dos tienen niveles reducidos, entonces podemos tener depresión. Entonces, obviamente, el conocerlos, imagínate que pudieras medir cuántos endocannabinoides tienes. Eso te permitiría saber si tal vez el origen de la depresión está ligada a esto, la causa de la depresión que tenemos, o alguna otra situación. Por ejemplo, tal vez falta de actividad física, tal vez trauma en casa, obviamente, en algunos casos. En el caso, por ejemplo, de las personas adultas mayores, por ejemplo, quizá el abandono, la soledad, la melancolía, la falta de actividad sexual. Entonces, podemos encontrar múltiples razones. La pérdida de un familiar y todas estas pueden contribuir a esto, ¿no? Y en ocasiones puede afectar tus niveles de endocannabinoides, en ocasiones puede afectar otras en tu cuerpo. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios de la investigación? Estoy hablando un poquito de este tema, pero me parece muy importante mostrarte algunos de los más recientes. Dependiendo de cuándo veas este video, todos estos estudios son de 2023 y el último es de agosto de 2023. Entonces, lo último de lo último en este último año. Entonces, primero, hay un estudio donde hablamos de estos endocannabinoides y cómo modificaciones genéticas están relacionadas a cambios en el estrés. Entonces, por ejemplo, cuando tú te expones al estrés, a mucho estrés de manera muy consistente, esto puede, obviamente, aumentar algunos riesgos y pueden ocurrir cambios en tu cerebro, cambios en los neurotransmisores. Entonces, neurotransmisores como, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, el GABA. Y entonces, esto puede provocar alteraciones en el comportamiento y en el estado de ánimo. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay ciertos marcadores, hay ciertos indicadores en tu cuerpo que pueden alterar la forma en la que tus genes actúan, se activan. No necesariamente cambia tu ADN, pero cambia esta forma en la que se manifiestan como resultado del estrés. Y, obviamente, el sistema endocannabinoide, que es fundamental en la modulación de nuestra respuesta al estrés, entre otros procesos fisiológicos, puede ayudarnos a responder un poco lo que te comentaba, ¿no? Podemos modular esos niveles, podemos encontrar el desequilibrio, el origen de ese desequilibrio y empezar a recuperar ese equilibrio. Entonces, modular el sistema endocannabinoide, efecto número uno de la evidencia científica es que tiene efectos antidepresivos y ansiolíticos. Entonces, esta es la primera parte, la parte de la genética que te comentaba, ¿no? Entonces, este es un estudio muy, muy, muy interesante porque al no obviamente interactuar con tu sistema endocannabinoide, ya sea estimulando la producción de tus cannabinoides que tú tienes en tu cuerpo que tú produces de forma natural o hacerlo de manera externa con cannabis medicinal. Entonces, ambas opciones están disponibles. Entonces, hay otro estudio que me parece muy interesante que surge en el último año que tiene que ver, a ver, muchas veces se dice, ¿no? Que la cannabis puede inclusive ocasionar que la gente tenga, se siente un poquito más triste, que tenga un poco de melancolía. ¿Cuál es la verdad de esto? ¿No es un mito? ¿O qué tan verdadero es esto, no? Entonces, muchas personas, obviamente, adultos jóvenes, personas adultas jóvenes, personas de todas las edades, pero el consumir cannabis nos puede causar depresión también. Entonces, se han preguntado a los investigadores esto. Entonces, me gusta mucho ese tipo de investigación y responder ese tipo de preguntas. Entonces, hay un estudio donde se analizó información de adultos, personas jóvenes, perdóname, de entre 15 y 24 años. Entonces, les hacen un seguimiento para ver qué relación hay entre un consumo de cannabis y la depresión, ¿no? Entonces, no encontraron tal relación. De hecho, entre más consumían cannabis medicinal, menos parece ser que tenían sentimientos de depresión. Entonces, es una relación muy compleja. Hay muchas personas con depresión que recurren a diferentes mecanismos, dependiendo del origen de la depresión, dependiendo de si hubo trauma en la historia, en tu vida personal. Es posible que uno de esos mecanismos para tratar de sanar, para tratar de recuperar tu salud y tu equilibrio sea a través del uso de cannabinoides. Entonces, esto es muy interesante qué está pasando con las personas jóvenes, sobre todo. Obviamente, mi recomendación es, si podemos esperar, esperemos hasta los 25 años. La gran mayoría de las personas consumen después de esta edad, pero en ocasiones puede ser una última opción cuando otros tratamientos no han resultado exitosos. Te traigo otro estudio. Entonces, hay mucha investigación en el tema del sistema endocannabinoide y no nada más en el tema de la depresión, ¿no? Porque muchas personas, por ejemplo, que viven con dolor crónico también obviamente tienen algún síntoma de depresión o tienen además diagnosticado depresión, ¿no? Entonces, el dolor crónico afecta a muchísimas personas. Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores en este tercer estudio? Estudieron a personas que no sienten dolor por alguna razón genética o que no son tan sensibles y obviamente sienten mucho menos dolor. Entonces, hay un gen bien interesante que está en el cerebro y en los ganglios de la raíz dorsal, en las personas que no sienten dolor y que se curan rápidamente y que también tienen muy poca ansiedad. Entonces, este gen está súper relacionado y está pegadito a otro que se llama la FA. Y esta es una molécula muy interesante del sistema endocannabinoide porque esta molécula se encarga de la síntesis y degradación de la anandamida, este principal endocannabinoide de tu cuerpo que justamente trabaja muy similar a lo que hace el THC. Entonces, anandamida, para simplificarlo, no es así molecularmente o bioquímicamente, pero se comporta muy similar al THC que está en la cannabis. Entonces, esta relación está bien interesante y al encontrar este gen, los investigadores encontraron que este gen se puede estudiar en específico para ayudar a tratar el dolor, para ayudar a tratar la ansiedad y la depresión y crear nuevos tratamientos. Entonces, qué interesante, ¿no? Al estudiar personas que tienen una insensibilidad que es obviamente natural, no fue adquirida el dolor, pues los investigadores descubrieron que hay también un componente genético en esto y que nos puede ayudar no solo en el tema de la depresión, pero también en el dolor. Entonces, la parte genética es muy, muy, muy importante. Y obviamente la anandamida, recuerda, una cosa muy importante que tienes que saber de la anandamida es que esta interactúa con los mismos receptores que el THC y que el CBD, ¿no? Entonces, está en tu cuerpo y obviamente, ¿cuál es la función específica de la anandamida? Esta molécula te va a ayudar a proteger el cerebro de efectos nocivos, de, por ejemplo, cuando estás expuesto a mucho estrés y sobre todo cuando este estrés dura mucho tiempo. Entonces, esto puede ocurrir que cuando tienes menos niveles de anandamida, como lo he mencionado, tengamos mayor probabilidad de tener depresión y obviamente ansiedad. Entonces, esto se ha estudiado más recientemente. Es súper interesante cómo esta deficiencia de anandamida está generando esto. Y obviamente, déjame hacer una pequeña pausa porque una de las pequeñas cosas que son súper interesantes es que no es la única manera de desarrollar tus endocannabinoides. El estimular la anandamida se puede hacer no solo de manera externa, pero también se puede hacer a través del ejercicio. Lo hemos hablado en ocasiones anteriores. No te pierdas el video sobre nutrición y el sistema endocannabinoide porque ahí hablamos mucho sobre este tema. La nutrición, hay ciertos alimentos como la cúrcuma, como el chocolate, que pueden estimular ese sistema y estos niveles de anandamida. Y obviamente otra cosa de la investigación que ahora ya se sabe es que los niveles de anandamida van fluctuando a lo largo del día. Esto quiere decir que, por ejemplo, empiezas, no sé, como por acá, en las primeras horas del día, y luego al mediodía alcanzas tu tope en tus niveles de anandamida y luego obviamente van bajando. Esto es muy interesante porque si tuvieses, por ejemplo, algún desequilibrio o algún diagnóstico de depresión, podríamos atender esto en las horas que más cuentan, que son temprano y noche. No sé si esto sea algo con lo que estés familiarizado. ¿Cómo está tu estado de ánimo a lo largo del día? Seguramente sí cambia un poco. Y obviamente, si eres una persona que hace actividad física, tus niveles de anandamida empiezan a subir muy rápido. De hecho, no sé si lo sabías, pero la anandamida ahora se sabe que es la molécula que es responsable del runner's high. Esto es que te sientas muy estimulado después de correr, de salir a correr en la mañana. Entonces es muy interesante esto. Entonces, ¿qué pasa? También hay otro sistema que obviamente tú me vas a decir, bueno, ¿qué onda con la serotonina? Porque naturalmente, como me lo han explicado, está muy involucrada con la depresión. Y te tengo un siguiente estudio, el quinto estudio que tiene que ver con el sistema no cannabinoide. Entonces, velo como dos sistemas. El primero es el de la serotonina, ¿no? Esta sustancia química que ayuda a regular obviamente tu estado de ánimo. Y la anandamida y el endocannabinoide, el sistema no cannabinoide, mucho más relacionado con depresión y estrés. Entonces, las personas que tienen un diagnóstico de depresión, como sabes, también tienen niveles reducidos de serotonina. Y en el caso específico del sistema no cannabinoide, no solo de anandamida, pero también de otro endocannabinoide que se llama 2AG. Entonces, empezamos a ver cómo se mide en este estudio la actividad de este sistema de serotonina. Y también comprobaron los niveles de endocannabinoides en la sangre. Entonces, empezaron a ver qué pasa con esto, ¿no? Y obviamente hay un vínculo entre la actividad de la serotonina con los niveles de endocannabinoide. Este es un resultado muy impresionante. Acaba de salir este año porque no se había demostrado del todo. Se entendía que había una relación, pero no se había estudiado del todo, ¿no? Entonces, pero, ¿qué puede pasar? Ahora, no sé si estás relacionado o relacionado con temas de salud, pero en salud muchas veces recurrimos a ¿Cómo encontramos un diagnóstico? ¿Cómo encontramos la forma de solucionar un tema de salud? Y muchas veces recurrimos a los marcadores o buscamos marcadores. Entonces, en la depresión hay muchas variaciones, por lo que te he comentado, en la parte genética, inclusive en la parte del trauma. Pero estos indicadores nos pueden ayudar a tener una idea medible de una enfermedad. Y en el caso de la depresión es posible que tal vez los endocannabinoides sean unos... Una clase que nos permita saber qué tanta depresión podemos estar viviendo, ¿no? Obviamente cada persona es diferente, pero esto es muy interesante en este estudio que me interesa mucho compartir contigo y que obviamente en los siguientes avances estaremos viendo diferentes, no solo los endocannabinoides, pero cómo la neurociencia está avanzando de una manera mucho más holística, mucho más completa. Entonces, tengo por aquí también la siguiente parte de esta discusión que tiene que ver con la forma integral de atenderlo. Entonces, ahora ya sabemos un poquito sobre el CBD. Puede ser un poquito confuso, traté de simplificarlo mucho, pero no te me vayas porque todavía no acabamos. Estamos hablando ahora de la depresión desde un enfoque mucho más completo, como te lo decía desde el inicio. Y una de las cosas más interesantes que seguramente me has escuchado hablar a lo largo de estos videos y que normalmente nosotros tratamos de impulsar mucho en Sativa Care, es el enfoque integral en la salud. Y obviamente, si tratamos nuestra mente, nuestro cuerpo se atiende, nuestro espíritu está nutrido, todo funciona de manera adecuada. Esta es la razón por la cual nosotros ofrecemos también atención nutricional, atención psicológica, atención en casa, muy específica para las enfermedades crónicas. Pero el CBD y los cannabinoides, debido a que estimulan estos niveles de endocannabinoides y pueden estar muy directamente relacionados con tu estado de ánimo, pues obviamente ya están respaldados por la ciencia para un enfoque mucho más completo. Entonces, ¿qué significa esto? Que podamos trascender de un estado en el que tenemos un síntoma y lo atendemos con una pastilla. Que tenemos una enfermedad o un diagnóstico y ese diagnóstico me limita y no me permite encontrar diferentes formas de sanar. En un video que hablábamos sobre el tema de la salud mental y de las adicciones, presentamos el trabajo del Dr. Gabor Maté y su sabiduría, su conocimiento sobre la conexión entre qué pasa en la parte emocional y la parte física, este eje emociones y la parte de tu cuerpo. Entonces, es muy importante cómo el dolor emocional y el trauma tienen ciertas manifestaciones que pueden ser físicas y algunas de estas también tienen que ver con la depresión, porque obviamente te puede llevar a tener ciertos sentimientos también. Y eso, como lo hemos visto, puede ocasionar ciertos cambios en tu cerebro y de nuevo se vuelve un círculo vicioso en el que no podemos salir. Pero atender el trauma puede ser parte de la solución. Entonces, una parte puede ser desde la parte de la genética, otra parte puede ser en la parte de los marcadores, como te decía, cómo está funcionando ahorita tu cerebro. Y otra puede ser en la parte del trauma. Y esto, obviamente, mi recomendación, como ya te imaginarás, con psicoterapia. Y la terapia cognitivo-conductual es el estándar internacional con el que podemos ayudar. Entonces, imagínate lo que podemos hacer en combinación con esto, con los cannabinoides. Es una maravilla, la verdad, lo que está ocurriendo. Y hay otro elemento que quiero agregar a esta discusión que es mucho, muy interesante, que seguramente te va a sorprender. Te invito a que busques el trabajo del Dr. Chris Palmer. El Dr. Chris Palmer, él es un médico que me parece que da, imparte clases y es parte del equipo en Harvard University. Y él habla mucho de la disfunción metabólica en el área de la salud mental. Muy interesante su trabajo. Entonces, su investigación habla de que la disfunción metabólica tiene un papel central en muchos de nuestros trastornos emocionales. Por ejemplo, él habla mucho de su efecto en la resistencia a la insulina, obviamente, la intolerancia a la glucosa. Otros problemas metabólicos están directamente relacionados con el estado de ánimo. Entonces, es muy interesante. Él inclusive habla de planes y alimentaciones muy específicas que están relacionadas directamente con el tratamiento de la depresión, el trastorno bipolar y otras diferentes enfermedades. Entonces, no se conocen del todo los mecanismos. La alimentación, obviamente, se sabe que puede alterar la química, la función cerebral. Obviamente, ayuda en el tema de la inflamación cuando es una alimentación adecuada. Y esta inflamación en el cerebro puede ayudar a modular tu microbiota intestinal. Entonces, todo esto está conectado. Y te tengo una noticia. Los canabinoides también están relacionados con, obviamente, una mejor salud en tu tracto digestivo. Entonces, todo regresa a una atención un poquito más integral, un poquito más holística. Y el trabajo del Dr. Palmer, que, aunque no está centrado en el tema del sistema endocannabinoide, cuando tú empiezas a leer un poco su evidencia, empiezas a ver cómo hay ciertos vínculos entre la investigación con el sistema endocannabinoide. Entonces, es muy, muy, muy interesante. Entonces, el trabajo del Dr. Gabor Maté y el trabajo del Dr. Palmer, imagínate. El trauma, la alimentación, tu metabolismo, todo está conectado. Y, obviamente, esto es muy importante porque ahora ya sabemos que el Dr. Maté, por ejemplo, el profundiza. Y, de hecho, lo hace mucho más ambicioso. Él habla de la psiconeuroinmunología, una ciencia muy, muy completa que podría ayudarnos a recuperar un poco la conexión con nuestras emociones y sanar del trauma, obviamente, y de condiciones muy graves, como, por ejemplo, el cáncer y otras enfermedades crónicas muy avanzadas. Además, parte también de su trabajo tiene que ver con un énfasis en la compasión. Y eso es muy importante con el tema de las enfermedades crónicas porque déjame continuar ahora con esta discusión porque estamos llegando a un punto en el que la depresión, si lo puedo resumir de alguna manera para ti, no se puede atender con una molécula, ¿no? El CBD claramente puede ayudar, claramente puede mejorar tu estado de ánimo, sobre todo cuando no tienes un diagnóstico. Pero hay muchas variables que pueden afectar tu estado de salud. Entonces, quiero que no lo veas como, me voy a tomar una molécula y me va a reducir mi estrés en un porcentaje. Eso es muy lejano de lo que realmente ocurre. La relación es muy compleja. Y cada caso, cada persona es diferente. Tus niveles de endocannabinoides van a ser diferentes a los de tu mamá, a los de tu vecino. Tu historia es diferente. Tu genética es diferente. Tu alimentación puede ser similar si viven juntos. Pero inclusive, aunque estés casada con una persona, te puedes dar cuenta que tu estado de ánimo va a ser diferente porque tu estrés, el trabajo va a ser también diferente. Entonces, el uso del CBD es mucho más personalizado. La cannabis medicinal es una medicina personalizada. Y además, no todos los productos de cannabis, de CBD son iguales. Entonces, imagínate la complejidad, lo vamos a hablar en ocasiones anteriores, del cuerpo, de tu cuerpo, de tu mente. Ahora, agrega la complejidad de la cannabis y de los cannabinoides. Y entonces, puedes entender que es un proceso como muy poco lineal que puede tener altibajos, donde puedes tener días muy buenos, obviamente días muy malos, días donde quieres dejar todo. Y como una persona que ha pasado por situaciones de este tipo y que vivir sin diagnóstico, inclusive en mi caso, yo entiendo personalmente lo difícil que puede ser siquiera levantarse de cama, siquiera tratar de buscar apoyo, ayuda. Entonces, no quiero aquí decirte, como comúnmente se hace, Bueno, pues vamos a relajarnos un poco, o no estés tan estresado, o tómate un té. No. Quiero llegar a la parte difícil de esta discusión, que tiene que ver con que sabemos que las enfermedades crónicas y la depresión están relacionadas directamente. Los cannabinoides están ayudando a personas. Las principales razones para usar cannabis son el dolor, la ansiedad y la depresión. Y este estudio que te estoy mostrando se hizo con múltiples países, con miles de pacientes en todo el mundo. Entonces, ahora sabemos también que el dolor crónico, las diferentes enfermedades están siendo afectadas y también pegan en la parte emocional. Entonces, no lo quiero hacer más simple, no lo quiero hacer más fácil de lo que es. Es muy difícil, es muy arduo, pero sanar es posible y es una posibilidad que tú tienes a tu alcance, que puedes inclusive ayudar a alguien que esté cercano a ti con mejorar su estado de ánimo y con entender un poquito que quizá no es que no queramos sanar, no es que no podamos sanar. Entonces, es un proceso que puede ser muy difícil y que puede tardarnos conversaciones muy difíciles, primero con nosotros mismos, eso es lo primero. Y aunque tengamos a la mano moléculas muy interesantes como el THC, como el CBD, que nos pueden ayudar a impulsar un poquito esto. Si no atendemos otras áreas, es posible que rebote, es posible que no lleguemos a encontrar ese beneficio y obviamente puedo seguir hablando de los beneficios, pero déjame entonces cerrar con el tema de la depresión. Estoy involucrado en otros diagnósticos emocionales. Históricamente hemos desatendido la parte emocional, seguramente es algo con lo que estás relacionado. Es muy estigmatizado decir o reconocer, yo he vivido con depresión, yo he vivido con ansiedad, tengo estrés, no me siento bien hoy, necesito espacio, necesito tiempo. Y no siempre es posible tener ese tiempo. Entonces, si eres una persona que no tiene un diagnóstico y quiere utilizar cannabinoides, trata de tomar una postura un poco reservada porque puede ser que tengas un poco de problema a la hora de tener un diagnóstico que te permita sobresalir y llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo te recomiendo que lo puedas hacer? Empieza con la dosis mínima que puedas medir de CBD. Esto lo vamos a hablar un poco más a detalle, lo hemos hablado igual en nuestro canal de YouTube. Y te invito a que no te pierdas nuestros últimos videos sobre este y otros temas. La dosis más pequeña que puedas medir de cannabis. Empieza teniendo también a la par un journal donde vamos a hacer un ejercicio muy simple que es de honestidad. Y este ejercicio yo lo he hecho en varias ocasiones a la hora de mi vida. Y básicamente es reconocer qué cosas yo he dejado de hacer, qué cosas dependen de mí, qué cosas pude yo, qué decisiones pude tomar yo mejor, qué situaciones también estaban fuera de mi control y anotar todo eso. Y ser muy honesto contigo, contigo, contigo misma. Y decir, yo dejé de hacer esto, yo pude tomar esta decisión, no lo hice, pero en otra ocasión yo tal vez no dije esto que debía haber dicho o tal vez no puse este límite cuando debía haberlo puesto o no me exigí un poquito más o no me tuve un poco la compasión de darme una palmada cuando lo más lo necesitaba. Y todas esas cosas que se van juntando, tú las puedes detener en seco. Tú puedes llegar a un día y decir, no más, vamos a anotarlo, a tener ese ejercicio. Y te invito a que lo hagas en frente del espejo porque es donde más me ha ayudado. Y no solo eso, el siguiente paso es cómo podemos salir de esto. Porque al ser tú honesto contigo mismo te vas a dar cuenta, y creo que es un ejercicio un poquito de cartarsis en el que te puedes dar cuenta de que no todo dependía de ti. Y puedes tener la compasión contigo misma de reconocer que hay tanto que no sabes, hay tanto que no puedes entender. Pero hay dos, tres cosas que están en tu control. Y algo con lo que quiero cerrar esta discusión, y si me lo permites, compartir contigo es, la depresión afecta a millones de personas en todo el mundo. Y sus causas son muchas. Hay mucho estigma en el tema de salud mental. Hay mucho estigma en el tema de cannabis. Entonces, sé que muchas veces es un camino solitario. Y soy una persona también que tiende un poco a estar o a preferir estar sola. Entonces, puedo compartir un poquito sobre eso. Desde mi experiencia. Y olvidando el tema de la literatura y de la evidencia científica, ¿qué tiene sentido para ti hoy? Anota estas cosas que tú pudiste haber hecho mejor. Ten la compasión y el amor propio de ser honesta contigo misma. Ahora, busca una o dos cosas que puedas hacer en este momento. No más. Quizás solo vas a ser capaz de salir a caminar. Quizás solo acariciar a tu perro. O comer con alguien. Hablarle a tu papá. Cualquier cosa que sea lo más simple posible. Una tarea. Dos tareas. Y este es donde creo que se vuelve interesante este ejercicio. Si lo haces las suficientes veces, puedes tú ayudar a cambiar esa historia, la narrativa que te has dicho a ti mismo sobre este tema. Y en la parte de la ciencia, empieza a cambiar acá, arriba. Empiezan a conectar mejor. Empieza a equilibrarse. Y el cuerpo es maravilloso y la mente lo es también. Entonces, si tú le das esos estímulos, puede empezar a sanar por su propia cuenta. Y si además, cuando la ocasión lo amerite, utilizas ayuda externa de dos maneras principales. Tres. Cannabinoides. Actividad física. Y terapia. Tienes una posible solución a este tema. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en este ejercicio. En esta ocasión, sí, estoy compartiendo una guía para profesionales de la salud. Entonces, sí, estás viviendo con depresión. Busca ayuda. No estás sola. Hay muchos recursos. Hay muchas ayudas que hay en diferentes partes de Latinoamérica. Independientemente de donde estés, rompe un poquito el silencio. Primero, en casa. Primero, solo. Y ayudar es una señal de fortaleza. No de debilidad. Entonces, si lo consideras pertinente, el CBD y la cannabis medicinal es posible que puedan ayudarte. Enseñale esta guía a tu doctor, a tu doctora. Lean la evidencia. Pero, más allá de eso, vean tu historia. Y juntas, juntos, seguramente van a encontrar la respuesta. Soy José Lóvaro Espejel, director de Sativa Care. Hasta la próxima.